Bueno, finalmente parece que hablaron, dialogaron, porque en el medio, en el medio aparecieron candidatos, ¿eh? Sí. Porque Uñac dice que lo es la unión, si hay que dar un paso al costado, hoy Gioja decía lo mismo. Pero ¿quién es? Claro. Pero ¿quién es? Ese es el tema. Aparecieron algunos nombres allí a postularse para ser presidente, aparecieron nombres de Munizaga, de Carlos Munizaga, de Fabián Gramajo, de una mujer por primera vez, como Romina Rosas. Bueno, en la última reunión que se hizo, se decía de que aparecían allí, había una especie de acuerdo para que Gramajo, pero Gramajo como vice, no ya como presidente del partido, sino como segundo vice. Y como primer vice, este, aparecía en el sector de José Luis Gioja, este, Graciela Seba, ¿eh? Igual también, medio que Fabián Gramajo también es del palo de José Luis Gioja. Pero quiere ir con un armado provincial, parece, Gramajo, ¿no? Quiere ir con un armado provincial, quiere ir, este, ya está trabajando en ese, en ese sentido. Estamos viendo las imágenes de lo que ha sido anoche en la reunión ahí en el PJ. Y por otro lado, desde hace tiempo ya se plantó Vice Troki que dijo que, no, yo acá no voy a acompañarnos, no es lo que, lo que queremos. También dijo que iba a ir solo, ¿eh? Este, acompañarnos con una línea solo por el lado de Schialetti, hacemos por nuestro país, este, y Gramajo con San Juan Tequero. Ya no Chimbas Tequero, sino San Juan Tequero. Bueno, se ha decidido anoche la fecha. Bien. Dicen que van por la unidad. Bien. Hasta que no se concrete. Otra vez. Pueden. Son, las palabras se las lleva el viento. ¿Quién va a ser el presidente? Habrá que ver. Veré. ¿Qué dijo Sergio Iñac? A ver, a ver, a ver. Todos los sectores se pudieron expresar en la reunión de anoche. Todos me preguntan si va a haber unidad, pero es un proceso posterior. Mira esta palabrita acá, dice. Todos me preguntan si va a haber unidad, pero es un proceso posterior. O sea que todavía no se está hablando. No. Primero tiene que haber fecha de elección, dice. ¿Ah? ¿Sabes qué está diciendo? Hemos hecho el primer paso, elegir la fecha. Que todos hayamos acordado la fecha, es un buen síntoma para la unidad. ¿La acomodó un poquito ahí en la cuestión? Sí, sí. Es un buen síntoma para la unidad. La unidad es algo que cuesta. Ahí sí le creo. La unidad es algo que cuesta. Que hay que trabajarla y mucho. Y me parece que van a tener que trabajarla mucho si quieren lograr la unión. Hay que deponer actitudes personales. Esto es lo difícil. Deponer actitudes personales. De un sector y del otro. Y de un sector y del otro y del otro. Lo estoy haciendo y me consta que otros lo están haciendo. Bueno, eso dijo ayer Uñar. Vamos a ver qué dicen los otros protagonistas. Qué han dicho los otros consejeros. Daniela Rodríguez, que es la actual vicepresidenta del Partido Justicialista. A la vez es intendente de Chimbas y a la vez es la esposa de Gramasco. Exactamente. Que, dijimos recién, aspiraba a ser presidente. Exacto. Y que no hay que descartar de que vaya por afuera. Con San Juan. San Juan te quiero. Te quiero. ¿Qué dijo Daniela? Dice, esto es fruto de un trabajo de mucho diálogo en pos del consenso y la unidad. Celebro que haya ocurrido este acuerdo en la fecha electoral. Este es el principio de pensar al partido en uno solo y dejar de lado personalismos. Dejar de lado personalismo. Seguiremos trabajando en este marco para lograr la unidad. Vamos a ver qué dice otro sector que es muy importante, que es el Giojismo. Representado en este caso por Juan Carlos Gioja, que es consejero. Acordamos por unanimidad la fecha de las elecciones y es parte de un acuerdo con el que buscamos formalizar una conducción que sea capaz de dar respuesta al sufrimiento que se vive en el país. Es una toma de conciencia de todos los dirigentes en pos de este objetivo. Bien. Bueno, eso es lo que dije. O sea, en definitiva, lo concreto es que se ha determinado la fecha que va a ser el 11 de agosto para la renovación. Para elegir quién va a conducir el partido justicialista acá. Y después se verá ya en noviembre quién va a dirigir el partido a nivel nacional. A nivel nacional. También es, también que me parece que va a ser una guerra campal esa. Va a estar difícil, va a estar difícil. Por lo pronto, Agustín, vamos a ver cómo se preparan ya algunos para esto que vos estás hablando y para las elecciones, porque ya en el 2025 hay elecciones para diputados y en el 2027 elecciones generales para presidente. Bueno, en Córdoba están trabajando, dicen, para esa instancia. Tanto el gobernador Martín Yalchora como Juan Esquialetti, el gobernador. Y bueno, Yalchora es su pollo, ¿no? Es su candidato. Viene de hacer una muy buena elección, de ganar en Río Cuarto, que es un distrito muy importante, es la segunda ciudad más importante de Córdoba. Y dicen que quieren proyectarse a nivel nacional. A la presidencia de la nación. Es difícil proyectarse, tal vez, y armar algo nacional sin el kirchnerismo, que es uno de los principales brazos del PJ actualmente. Bueno, ese es el desafío que justamente has dado en el clavo, Agustín. Porque quieren ir sin el kirchnerismo, dicen Yalchora y Esquialetti. Buscan un armado nacional sin el kirchnerismo. También es una figura, son figuras políticas que actualmente están muy golpeadas y se entiende, igual que también quieran despegarse de eso para hacer algo nuevo. Veamos qué dicen. Veremos, a ver, veremos, veremos. ¿Qué dicen ahí en Córdoba respecto de esta proyección? Quieren generar una alianza, mirá cómo lo van buscando, una alianza con sectores de Juntos por el Cambio que tomaron distancia de Milley. Es decir, aquellos que no están de acuerdo con los partidos de Milley. Que están ahí en el medio. Que se han corrido, ¿no? Y que además lo están haciendo expresamente, ¿no? El gobernador promociona la candidatura del gringo, de Juan Esquialetti, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 2025. El objetivo es el 2027. Vamos a ver los detalles. Dice, para las elecciones del 2027 visualizan un escenario en el que haya una competencia de tres fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Dicen, la libertad de avanza, la actual gobierno, el kinderismo y el peronismo no-ca. Bien. Ellos no quieren estar acá. Quieren estar acá. Piensan que Juntos por el Cambio se va a disolver. De hecho, prácticamente está disuelto Juntos por el Cambio. Sí, a ver. Se mantienen en la cámara. Están ahí, pero... Claro. Más que nada se mantiene a nivel provincial, por ahí. Exacto. Pero es que, pero a nivel nacional está muy roto, está muy vapuleado. Esa es la mirada que tienen Esquialetti y que se va a disolver. Y el radicalismo y el PRO y la coalición cívica se van a terminar adhiriendo a alguno de estos espacios. Bien. A la libertad de avanza, al kirchnerismo o a este otro, para competir, ¿no? Entonces, ellos lo que quieren captar es a esa, a eso, a los radicales, al PRO. Hay que haber, tengamos en cuenta que también la libertad de avanza triunfó a través de una alianza. Claro, totalmente. Bueno, Yal Yora... Eso es la, que es la, que es la clave. Exacto. Yal Yora, el actual gobernador de Córdoba, sería el candidato a presidente. Aunque tampoco hay que descartar que lo sea Esquialetti, ¿eh? Pero, si se da este primer caso, el de Yal Yora, irían por esta alternativa. La candidatura de Juan Esquialetti a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahí hacer el anclaje nacional. O sea, presidente de Yal Yora, candidato en el dos mil veintisiete, y Esquialetti se entraría en Cava para ir como diputado nacional. La confirmación de avanzar en un armado nacional llega después del contundente triunfo, lo que llamamos recién, del peronismo cordobés en Río Cuarto, donde obtuvo una diferencia de trece puntos sobre el radicalismo, que quedó en el segundo lugar, y de dieciséis puntos sobre la segunda opción peronista que representó a Adriana Nazario, que fue la última esposa de De La Sota, ¿no? En eso se basan Yal Yora y Esquialetti. ¿Y por qué hicimos referencia a esto? Por lo que planteamos recién del PJ local, ¿no? Exactamente. Porque Emilio Báistroqui iría en esta línea. Aparte, tengamos en cuenta también que cuando Esquialetti tiene muy buena imagen también a nivel nacional. Sí. No, en estas elecciones no les fue tan bien, pero mucha gente después del debate, de los debates presidenciales, la gente quedó muy contenta con las ideas que tenía de Córdoba y la manera en la que las expresaba. Entonces también es como, es una manera que también se está posicionando como un nuevo candidato político también. Bueno, y además tienen como antecedente, esto sale a partir de esta posición de Córdoba, de Río Cuarto, ¿no? Exactamente. Tiene como antecedente lo que ocurrió con Marco Juárez también en Córdoba, con Mauricio Macri y el Pro, que desde ahí hacen la base y saltan a la presidencia, ¿no? O sea que están manejando todos esos antecedentes.